EPM recuperó el control de dos plantas de tratamiento de aguas de su filial Tixa en Chiapas, México. Ya había recuperado otras tres. El gobierno mexicano había tomado el control de cinco plantas de tratamiento de aguas de Tixa, filial de EPM, que se recuperaron gracias a una intensa gestión jurídica y administrativa. La empresa de servicios públicos Paisa tiene inversiones desde hace ocho años en esta filial, valoradas en 100 millones de dólares.